Cierra la casa del pueblo, el pueblo del amor Dime, dime si ha sentido la falta de mi Quiero saber si huye de mi Dímelo ya, dímelo tú Si las brazas han dejado, han dejado de arder Siento el frío, frío intenso a falta de tu amor Sé con miedo, mi ansias de amar No puedo más vivir así No quiero volver 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 Ya Ya